Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, quiero presentar a nuestro querido Francisco Simón, no confundir con Fernando Simón, buenas noches Fernando, digo Fernando Francisco. Buenas noches, no por Dios, que no me confunda nadie, que no tengo nada que ver con el Doctor Muerte. No, bueno, usted le hicieron también un reportaje en el país, en motocicleta, ¿no? Bueno, sí, estas cosas me cuesta comprenderlas, hay que contárselas, hay que contárselo, pero bueno, me quiero que quede claro que no tenemos nada que ver, que me lo pregunta todo el mundo, además, yo soy familia, digo que no, que no, que no. No somos familia, pues si no le hubiera dicho un par de cosas. Bueno, hay que decir que usted es una persona seria, a pesar de que todo lo que ha conseguido, gracias a su esfuerzo y su formación, y no a los braguetazos del señor Fernando Simón. Eso sí, eso sí, y no a, en fin, me voy a, vamos a contenernos desde el principio, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si tenemos que explicar lo que es y cómo ha llegado a donde ha llegado, pues en fin, a lo mejor, a lo mejor se asusta algún televisor. Lo que no se asusta a usted es a la hora de recibir todos los meses el alquiler. Ah, no, eso no, no, yo se lo dejo delegado a Renda. A Renda, ¿no? Y el día 3 de cada mes le pagan y ya está. Pase lo que pase, a Renda le pagan. Yo tengo unos pisos que he heredado y demás y se los dejé a ellos, como bien me indicaste, y si, oye, maravilla, no tengo que hacer nada. Mira, yo es una cosa, es una, dentro de todos los problemas que tenemos, me despreocupo de eso, y ellos me gestionan todo y todos los meses, a primeros de mes, ahí tengo lo mío. El dinero. Pues, amigos, si ustedes quieren 2.000 tranquilos, sin pensar que van a cobrar el alquiler, ¿estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿Ya está habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparse de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Renda, con más de 12 años de experiencia, han sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tenga que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el día 3 de cada mes, infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o en la página web arrenda.es. Duerma tranquilo, amigos, con Arrenda, porque esta es una empresa que le va a pagar, pase lo que pase, su alquiler el día 3, no como otras, no como otras. Atención, que no le den pájaro, bueno, que no le engañen, básicamente. Cato por libre, que no me salía. Y vamos a continuar porque lo prometido es deuda y esto es escandaloso. Y hoy tenemos que hablar de ese informe desclasificado de la Fundación Rockefeller que pronosticó la pandemia mundial del coronavirus. El simulacro se basa en el desencadamiento en el año 2012 de una pandemia provocada por una cepa de influencia extremadamente virulente y mortal del tipo H1N1 que se origina mediante unos gansos salvajes. Esta pandemia pone de rodillas al mundo, infecta al 20% de la población mundial y mata a 8 millones de personas en solo 7 meses, devastando la economía mundial. La propagación rápida y la mortalidad de esta pandemia, causada por un coronavirus, claro, provoca que los derechos individuales serán eliminados por ser un obstáculo para la supervivencia, mientras los gobiernos imponen medidas autoritarias para responder a la crisis. En el escenario apocalíptico descrito por el estudio de la Fundación Rockefeller, se hace un vivo elogio de cómo China logra controlar la pandemia, precisamente por la rápida adopción de medidas totalitarias, presentando estas políticas como el modelo a seguir por las pseudo-democracias occidentales. A algunos países les fue mejor, a China en particular. La rápida imposición y aplicación de la cuarentena obligatoria por parte del gobierno chino para todos los ciudadanos, así como su cierre instantáneo y casi hermético de todas las fronteras, salvó millones de vidas, impidiendo la propagación del virus, mucho antes que en otros países y permitió una recuperación post-pandemia más rápida. Real como la vida misma. Este es el informe desclasificado, amigos, que ha salido a la luz pública y que queremos hablar con Cristina Martín Jiménez. No sé si la tenemos ya al otro lado del Skype. Parece que todavía no la tenemos. Fran, estos señores hablan en el año 2010 de una pandemia, hacen un simulacro de una pandemia que coincide exactamente con lo que ha pasado ahora. ¿Está el globalismo, ese nuevo orden, dirigiendo los hilos de todo lo que está pasando? Bueno, ya sabes que esto, al final, y yo creo que ya hoy en día lo sabe todo el mundo, es un tema, Soros, Gates, Rockefeller, todas estas familias y todas estas grandes fortunas que están intentando dirigir el mundo para sus propios intereses, bueno, pues han hecho y han dicho cosas que se sabe que luego han pasado, cuando menos tenemos la posibilidad de decir, hola, que esto es muy curioso, oiga, qué casualidad, ¿verdad? Y aquí entramos ya en el mundo de las casualidades. ¿Creemos que la familia Rockefeller, la Fundación Rockefeller, vive de casualidades? ¿Cuándo el presidente de Estados Unidos dice el otro día, es que no puedo hablar de lo que ha sido y de lo que ha pasado, que ya lo sabemos? Pues, ¿por qué? Tal vez porque las grandes fortunas americanas, o una parte de esas grandes fortunas americanas que controlan mucho parte del PIB estadounidense, tendrían mucho que callar si empezamos a rascar. Yo creo que nadie tiene dudas, en el último Davos ya se ha visto cómo lo han hecho. Y no nos olvidemos de Soros, es que Soros es un tío que quebró, que quebró la libra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que quieren imponer un nuevo orden mundial, pero no quieren imponer un nuevo orden mundial para hacer un mundo mejor y más happy, ni nada de esto, no, 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 no. Lo quieren para ganar dinero y para controlar, para tener su dictadura a nivel mundial. Pues tenemos al otro lado de teléfono a Cristina Martín Jiménez. Buenas noches, Cristina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros, Jesús. Cristina, esta revelación de estos documentos, de ese dossier de la Fundación Rockefeller, que simulaba prácticamente una pandemia muy exacta a lo que ha pasado 10 años después, pues nos salta las dudas, que parece que todo esto que ha pasado en el coronavirus, pues está prácticamente provocado por un nuevo orden que quiere destruir la civilización, tal como la entendemos actualmente, ¿no? Pues sí, realmente es la misma conclusión a la que llego yo en mi libro La verdad de la pandemia, que sale la próxima semana, y precisamente incluyo este documento de la Fundación Rockefeller, que fue encargado en el año 2010 a la Global Business Network. Es una empresa que se dedica a la planificación estratégica de escenarios y pensamiento de futuro. O sea, es un think tank que tiene un laboratorio social. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, pues que estos escenarios para el futuro de la tecnología y el desarrollo internacional… Discúlpame, es tú, Ángel, porque escucho mal. Nosotros te escuchamos perfectamente, ¿eh? Puedes seguir hablando, no hay ningún problema. Yo me estoy escuchando muy mal. Bueno, lo que viene a dejar patente este documento de trabajo, este informe realizado por miembros de la élite política y planificadores, es que nos están monitorizando en laboratorios sociales que llevan 100 años, activados, llevan 100 años, y que están siendo cada vez más perfeccionados para llevarnos a un mundo completamente totalitario y controlado socialmente, ¿no? En este documento, precisamente, hay uno de los cuatro escenarios que se llama bloqueo. Y este escenario describe que aparece una pandemia en el año 2012 en el mundo y que empieza a contagiar a todos los países. Y describe hechos que están ocurriendo. O sea, vemos en este documento, leemos que se prohíbe la movilidad de las personas, lo que causa el derrumbe de la industria turística de todo el mundo. Esto ya está pasando en España, en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Que acaban de cerrar, por un supuesto nuevo brote, acaban de cerrar una zona y el turismo, pues, en Cataluña está completamente hundido. Y esto es lo que, precisamente, quieren hacer en España, ¿no? Que es uno de los países… España, principalmente Italia, uno de los países punteros en el turismo, porque es una industria muy apetecible para todos estos grupos de poder, a los que cada uno están contribuyendo de una forma y cada uno tiene que llevarse su parte del botín. En este documento vemos, además, que marcan el camino. O sea, mientras los demás países lo hacen fatal, es China la que sabe reaccionar mejor, porque el Gobierno impone desde el primer momento una cuarentena obligatoria, cierra la frontera, y, de ese modo, logra salvar millones de vidas y logra que se corte la pandemia en su zona, ¿no? Lo que le ha permitido…, lo que le permite una recuperación económica mucho más rápida. Entre el escenario post-pandémico, que se lee en este documento, es que, en general, las tecnologías van a ser impulsadas por todos los gobiernos en cuestiones principales de seguridad nacional, de turismo y de salud. Con lo cual, los escáneres de imágenes de resonancia magnética se convierten en la norma en aeropuertos, en espacios públicos. Y, además, estos escáneres van a detectar si alguno de los individuos que están en el aeropuerto o en el supermercado, pues, inician una intención antisocial. O sea, si incumplen el distanciamiento social, si no llevan mascarillas, si no cumplen firmemente las reglas de lavarse las manos, de ponerse en el sitio que te indican, pues, vas a tener un castigo por ser antisocial. Y, bueno, todo esto es que ya está ocurriendo. Todo esto ya está ocurriendo. Hemos visto cómo los propios vecinos se convierten, se han convertido, a lo largo de la pandemia, en policías de sus vecinos, ¿no?, incluso increpando a sanitarios o a médicos que llegaban de trabajar. Y esto es una práctica muy común en países totalitarios, comunistas, esto está... El vecino va a ser el que denuncie al vecino. El que te controle. O sea, que el informe, según está relatando, claramente, Cristina, en estos instantes, lo que está pasando en el mundo con la pandemia del COVID, con ese cierre de fronteras, con ese confinamiento, con esa restricción de libertades, es algo perfectamente planeado y que tiene como un fondo social esclavizar prácticamente al ciudadano a pie, o sea, convertirle en un robot al servicio de cuatro poderosos. Sí, además, en un robot alegre, amante de su esclavitud. Yo que he viajado a China, tú realmente, cuando tú estás en cualquier ciudad de China, tú no percibes que sea una dictadura. Tú no lo percibes, porque tú a la gente le ves feliz, tú a la gente le ves yendo y viniendo, pero claro, una vez que ya te introduces en la cueva, ¿no?, en la gruta, pues ya sabes que no tienen libertades, que no tienen opinión pública, que tienen un control absoluto de la información, un control absoluto del pensamiento, porque allí lo que se aplicó fue una revolución cultural y eso es lo que se está activando aquí en España, ¿no?, que es lo que nos toca, pero en otros países, porque hemos visto cómo persiguen al disidente, persiguen al periodista que critica, desprestigian en los medios de comunicación a los científicos, a los epidemiólogos, que ponen en duda la versión oficial de la Organización Mundial de la Salud o del Gobierno, y esto en China, que es el paraíso ideal, ¿no?, es la sociedad ideal de la Fundación Rockefeller, de David Rockefeller, y lo ha manifestado en muchas ocasiones. Henry Kissinger es el gran amigo de China, y obviamente es hacia donde quieren llevarnos, a ese modelo de sociedad, ¿no?, aparentemente feliz, pero completamente controlado. Y una última pregunta, Cristina, en todo a esta trama, ¿qué papel está ejerciendo el señor Soros y el famoso Club Bilderberg? Bueno, es que el Club Bilderberg es el inicio del globalismo, ¿no?, hay que distinguir entre globalización, que es un proceso que se da a lo largo de la historia en muchos momentos, y el globalismo. El globalismo es cuando una élite se une para hacerse con el control de este proceso de globalización, ¿no? Entonces, el inicio de la unión de las élites de Estados Unidos y de Europa comienza cuando se funda el Club Bilderberg. Y ahí ves cómo, al principio, cuando repasan las listas de los primeros asistentes, es cómo asisten banqueros, cómo asisten industriales del sector del automóvil, asisten industriales del sector de la farmacéutica, o un propietario de un gran medio de comunicación. Y ves cómo al cabo de los años se ha formado el globalismo, porque esos pequeños propietarios de pequeñas empresas, pequeñas, digamos, eran grandes empresas, ¿no?, pero se convierten en los accionistas de los grandes conglomerados, donde al mismo tiempo son propietarios de medios de comunicación, de las industrias farmacéuticas, de las industrias del automóvil, de las energías, del petróleo, de la banca. Entonces, claro, cuando tú eres el propietario y tu grupo de amigos controlan tantos sectores de la vida humana, pues entonces tú ya sí que puedes activar un laboratorio vivo, que es como se llama, y meter miedo en tus medios de comunicación con un virus invisible y al mismo tiempo presentarte como salvador con las vacunas que también son de tu propiedad. Pues nos dejas un escenario muy preocupante, Cristina. Muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo y, nada, estaremos en contacto contigo para que nos sigas informando de cómo el nuevo orden está marcando los pasos a seguir no solo a los gobiernos sino a la población mundial. Un fuerte abrazo, Cristina, y cuídate mucho. Un abrazo, igualmente. Pues muy inquietante estos datos, muy inquietante, amigos, porque estamos siendo dirigidos como el rebaño. Está el pastor que nos está llevando por donde quiere y todos tan felices, todos tan contentos hasta que nos demos cuenta que hemos perdido todo lo que teníamos desde tu punto de vista de libertades, de bienestar, etc. Y ese día, mejor, algunos reaccionan. Pero está tan enferma la sociedad, no solo la española sino la occidental, que estamos en el declive de la propia sociedad. Yo, Jesús Ángel, estoy francamente preocupado. Parece que estamos todos anestesiados, de verdad. Esto llega a un límite. El otro día veía cómo en Estados Unidos la Liga de Fútbol Profesional se arrodillaba a favor del tema este del movimiento negro cuando, cuando, yo, perdonadme, si no os proporcionaré la imagen de cómo la persona que dirige ese movimiento ha estado con Maduro en Venezuela. O sea, dices, aquí algo pasa, pero no solo eso. O sea, estamos tan anestesiados y la sociedad ya no española solo sino americana y como tú decías a nivel mundial. O sea, están tirando estatuas de gente que no tiene nada que ver, al contrario. O sea, de Cervantes, de Churchill, aquí en Madrid, el otro día apareció pintada la estatua de Fleming, del doctor Fleming que inventó la penicilina en la plaza de toros llamándole asesino. O sea, al tío que más vidas ha salvado en la historia. O sea, ya no solo es un tema de estamos anestesiados sino, o sea, qué clase de cultura tenemos. Claro, estos grandes poderes fácticos, que es verdad que usan sus think tanks para ver y cómo pueden, ya no hacer ingeniería social solo, sino cómo usar esa ingeniería social para ganar ellos dinero y poder, que no se nos olvide. Claro, a mí me preocupa muchísimo todo esto. Es que es tremendo. Y todo eso que está pasando es porque durante 40 años, por ejemplo, aquí en España, el marxismo cultural ha ido arramplando con todo. Ha ido arramplando en los colegios, en los institutos, en las universidades, en los medios de comunicación, en los círculos, digamos, intelectuales, primero porque han dispuesto de toda la financiación del mundo y luego se ha ido estabulando y dejando al lado como unos apestados al disidente, porque el disidente ha sido casi muerto en vida. Ha sido una persecución civil brutal. Entonces, ¿por qué el centro derecha ni siquiera ha planteado una batalla y dice, bueno, planteamos la batalla, la hemos perdido con los más divertidos? Pero es que aquí no se ha planteado nada, les ha dejado todo y de momento nos ha planteado un frente que digamos, hasta aquí ustedes han llegado. Claro, nada, o sea, la batalla, es curioso, cuando tú tienes perdida la batalla intelectual, que es lo que ha hecho la izquierda en este país, ¿qué me queda? Me queda salir a las calles, mandar mensajes muy breves, muy concisos y de revolucionario para intentar captar a esta gente joven, ¿verdad? Pero la derecha, en lugar de decir, vamos a plantarnos contra eso o vamos a usar su mismo lenguaje, porque yo, es algo que ya digo y reivindico. El otro día decía Pablo Iglesias, oye, es que se puede insultar a los periodistas porque, venga, ¿quieres que juguemos a eso? Yo voy a jugar a eso, Pablo Iglesias. Sí, sí, porque ya está bien de que te creas tú y los tuyos, toda tu izquierda, Zafia, que sois los únicos que podéis insultar, ofender, el tío más machista del mundo, o sea, el tío más machista del mundo, que es que, luego dicen, será un admirador de Julio Iglesias porque, vamos, va dejando a sus novias, novietas y demás. Claro, además, hay un nivel diferente entre Julio Iglesias. Por favor, este es el que azota a las mujeres. A Julio Iglesias no le compare con ese señor, con ese pelo sucio, casposo, repelente, con una joroba que... No, pero luego te sale este individuo, o sea, este genocida, porque es un genocida, y lo siento, pero, lo siento, pero ha ayudado, ha ayudado al gobierno de este país a que pasen cosas muy malas. Pongamos ahí unas comillas, lógicamente no podemos llamarlo genocida porque no ha sido condenado por un tribunal de derechos humanos que ha podido genocida. Este es un genocida. O seguidor de genocidas. Eso sí. Porque si le encanta el comunismo, lo ha reflejado, con Stalin, ¿quién ha sido el mayor genocida de este mundo? Le puedes decir que es un colaborador, un colaborador de las ideologías genocidas. Mira, Jesús Ángel, yo comprendo que intentes, porque eres una persona de bien, ser políticamente correcto. No, no, políticamente correcto. Pero es que a mí ya me da igual. Te lo digo, porque me ponen una querella. Que me la pongan, que me la pongan. Le puedes llamar lo mismo y simplemente cambiar las palabras y se lo puede decir de otra forma. Simplemente te lo estoy explicando aquí. Porque, mira, ya que estamos hablando de Iglesias y ha sacado el tema, vamos a escuchar lo que Pablo Iglesias decía que hay que defender, hay que naturalizar, el insulto a los periodistas en una democracia. Atención lo que dice el vicepresidente del gobierno del reino de España, que hay que insultar a los periodistas, que hay que perseguirlos y que hay que azotarlos hasta que sangren. Veanlo. Pero creo que hay que naturalizar que en una democracia avanzada cualquiera que tenga una presencia pública y cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales. Y el derecho, cuando las cosas se salen de madre, ofrece instrumentos a todo el mundo para emplearlos en este caso. Pero creo que es normal en una sociedad democrática que se produzcan críticas y que incluso todos los que tenemos una presencia pública y una relevancia digamos a la hora de participar en los debates y ahí los profesionales de los medios de comunicación, algunos lógicamente la tienen, pues creo que la crítica es una cosa normal y propia de las democracias e incluso las cosas desagradables que vemos en las redes sociales y que no nos gustan a nadie también son normales y yo no sería partidario de que eso se pudiera perseguir. El derecho y en particular el derecho civil ofrece instrumentos para que cuando alguien se sienta ofendido porque se han atravesado determinadas líneas. Pues ahí tenemos amigos, fíjense ustedes la cara que ponía el señor Ávalos, que era todo un espectáculo como el señor Iglesias se ponía así de medio al lado como si volviera el hombre, la verdad que es el ejemplo del cuerpo escombro, si ustedes buscan en el diccionario cuerpo escombro sale la cara del señor Iglesias y como este tipo pues dice que hay que insultar a los periodistas, que hay que perseguirlos, que hay que criminalizarlos para que luego vayan las hordas de la ultra izquierda y te den pues una paliza o te persican, te insulten, de todo. Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, don Francisco Simó pues perseguido en las redes sociales insultado precisamente por los amigos del señor Iglesias. Yo, a ver, ya me río, o sea, al principio tenía, tú fíjate, al principio tenía cosa porque mis hijos pudieran verlo y demás, porque además no ponen cara y ojos, es decir, no son, con sus nombres y sus apellidos no te insultan directamente, a mí, hombre, que me vengan a insultar las hordas de este señor y demás sus vestes absurdas pues me parece muy bien. Yo lo que siempre he dicho es una cosa y siempre se lo repito, mírate la paja en tu ojo y mira de quien te estás defendiendo quién es el responsable o por lo menos una poquita responsabilidad de todos los muertos de este país. A ver si se les cae la cara de vergüenza. Pues a ver si se les cae la cara de vergüenza. Vamos a conectar por vía Skype con don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenas, muy bien, ¿cómo estáis? Pues aquí escuchando a tu querido vicepresidente de gobierno a Pablo Iglesias diciendo que insultar a los medios de comunicación, insultar a los periodistas, pues que hay que normalizarlo, o sea, del insulto de la violencia verbal a la violencia física solo hay un paso y este señor lo está justificando, ¿no? Bueno, de hecho este señor ahora habla de esta violencia verbal, hace poquito hablaba de la violencia física, era cuando decía aquello de que ahora nos dejaremos de mariconadas, sí, lo decía él así literalmente, en un campus de verano, en un campamento de estos de trabajo comunista, decía ahora nos dejamos de mariconadas y vamos a perseguir a los fachas que deambulan por esas tertulias de derechas, lo decía él, él tenía otra frase también en la que decía a mí no me gusta dejarme el Kalashnikov cuando voy a una huelga general, normalmente el Kalashnikov no se suele llevar, pues no lo sé, para hacer pajaritas de papel, normalmente se suele llevar para algo un poco más contundente, ¿no? O sea, él ha pasado de ese tipo de frases o de aquella que lanzaba que decía que se sentía orgulloso y que además, oye, que es que vibraba de emoción cuando veía que le pegaban y le pateaban la cara a un policía en el suelo mientras le arrancaban a patadas el casco, pues ese es Pablo Iglesias, ahora simplemente habla de insultos porque, como dicen por ahí, se ha moderado, vamos, traducido, ha camuflado sus instintos más violentos, pero el fondo de la cuestión es gravísimo y lo que estáis comentando tiene una relevancia brutal porque efectivamente hay una cosa que es muy básica, una persona que ahora que tiene todo el poder porque está metida en el eje del gobierno y tiene capacidad para decidir quién es un ministro de justicia a quién no lo es, quién es fiscal general a quién no lo es, tiene poder para presionar a los fiscales, tiene poder para decidir a quién le va la publicidad institucional y a quién no, tiene poder para decidir a quién se le concede una entrevista o no de forma que se puede premiar a determinados medios, ahora que él es el gran poderoso es cuando él dice no, ahora vamos a insultarnos de igual a igual. No, no es verdad. O sea, cuando un político plantea ese tipo de dialéctica lo que está diciendo es yo quiero, en el fondo, que tú me insultes porque de esa manera a mí me habilitas para tomar en base a todo el poder que tengo las medidas que me dé la gana para machacarte mediáticamente, que es lo que ellos quieren. Aquí no hay que olvidar que ellos desde el primer momento estuvieron planteando que lo que había que hacer era cerrar OK Diario, que había que meter en prisión a Eduardo Inda, que había que actuar contra determinados periodistas para erradicarlos. O sea, el proyecto final y hay que recordar que en uno de esos chats se revela que de hecho estaban instando un registro del periódico que vinieran directamente a buscar no sé qué con el objetivo de cerrar el periódico. Por lo tanto, él nunca ha planteado yo te insulto, tú me insultas, yo te critico, tú te critico. No, 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 no. Él lo que está buscando es una disculpa para, en base a determinadas actuaciones, con mi superpoder, yo te cierro el periódico. Vamos, dicho de una manera, el expropiese, expropiese de la Venezuela, de Chávez, Maduro, etcétera, pero he llevado a los medios de comunicación para cerrar medios de comunicación. Yo creo, Carlos, que aparte de la reflexión que has hecho, hay que tener en cuenta también la reflexión del presidente del gobierno al ser preguntado sobre esto, que no ha cogido y ha rectificado a su vicepresidente. No, no, exacto. Y luego, otra pregunta añadida, que es también la respuesta del señor Sánchez cuando lo han preguntado sobre el caso Dina. ¿El señor Sánchez es el presidente del gobierno o el presidente del gobierno es Pablo Iglesias y el señor Sánchez es el acompañante, el paje de este proyecto comunista? Totalmente. Mira, si vamos repasando por áreas, quién es el que manda y quién es el que pone las condiciones. Cuestión territorial, ¿es el presidente del gobierno Pedro Sánchez? No, porque se sienta en una mesa y quien le manda es Quintorre, quien le manda es Junqueras, a través de Gabriel Ruffean, a través de Per Aragonés, de quien sea, pero es Juntspercat y es Esquerra, porque son los que ponen las condiciones y son los que van diciendo por dónde tiene que evolucionar la política del país. En materia económica, en materia económica se sienta con Pablo Iglesias y es Pablo Iglesias el que dice quiero una renta mínima, quiero que plantees impuestos, impuestos contra las empresas, impuestos contra la gente que está en rentas medias, medias altas, quiero que subas el IVA y se lo plantea Pablo Iglesias. Por lo tanto, ¿quién manda en materia económica? Pues Pablo Iglesias. Si se lo planteamos en materia, por ejemplo, de reforma laboral, quien le ha arrancado la derogación, el compromiso de derogación de la reforma laboral es E.H. Bildu. Por lo tanto, ¿quién manda en eso? E.H. Bildu. Si hablamos de la escarcelación con beneficios penitenciarios otorgados de una forma evidentemente en fraude de ley, ¿quién es el que se lo ha exigido para los golpistas catalanes? Es Esquerra y es Juntspercat quien manda, por lo tanto, en política de centros penitenciarios, mandan estos partidos. Cuando le ordena que haga un acercamiento de presos para una posterior excarcelación de los terroristas etarras, ¿quién se lo ha pedido? E.H. Bildu y PNV. Por lo tanto, ¿quién manda en ese tipo de parcela de poder, en ese tipo de política? Pues estos partidos, E.H. Bildu. Con lo cual, si repasamos todas las áreas de política llegamos a la conclusión evidente de que Pedro Sánchez es el que utiliza el Falcon, es el que utiliza el Super Puma. Punto final. Es decir, las prebendas, las alianzas, todas las dependencias que tiene de otros partidos hacen que no sea él el que está gobernando. Esto, hubo tres personas, yo era una de ellas, que lo denunciamos en la Plaza de Colón un 10F de hace ya ciertos meses, de hace ya un año, y se nos llamó de todo. Bueno, lo que hicimos fue decir que un presidente del gobierno que dependía en sus alianzas de todos los partidos más radicales de España se convertía de facto en el presidente más radical de España. Y estamos viendo que efectivamente es así. Y en esta cuestión, como tú estás señalando, Jesús Ángel, con toda la razón, ¿quién es el que manda? Se ha visto en un chat que tenía connivencia con los fiscales. ¿Han sido destituidos los fiscales? ¿Han sido apartados del caso? No, han sido ratificados. Se ha visto que este señor secuestró una prueba, la tuvo en su posesión, orquestó una denuncia falsa, intentó destruir esa prueba, ya no sabemos si está destruida del todo, medio destruida, está por destruir, no lo sabemos. La cuestión es que alteró las pruebas necesarias para un proceso judicial. Se ha actuado contra él de una forma contundente, ha tenido que dimitir, se la ha sacado del gobierno, se han exigido explicaciones. No, porque Pedro Sánchez depende al 100% de sus socios y no nos olvidemos, sus socios son un triunvirato por encima de todo el resto, por encima de PNV, son un triunvirato que operan como uno. Es Podemos, que es la cara nacional de otros dos partidos que son EH Bildu y Esquerra, los cuales tienen tan poco disimulo que directamente han orquestado y oficializado, pero directamente de cara al público, un pacto de actuación coordinada y conjunta en las cámaras. EH Bildu y Esquerra han reconocido que tienen un pacto de actuación conjunta en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, estos tres partidos son los que mandan en España, los comunistas antisistema de Podemos, los separatistas golpistas de Esquerra y los proletarras de EH Bildu. Estos son los que comandan en estos momentos Moncloa. Te voy a hacer una última pregunta para que la respondas en un minuto. El pronóstico para mañana en las elecciones vascas y gallegas. Pues mira, en las gallegas lo tengo bastante claro, yo creo que saca una mayoría de gobernabilidad clara, Feijó, yo creo que tendrá mayoría para gobernar en solitario. En el caso vasco espero equivocarme, porque tengo la sensación de que PNV puede rozar esa mayoría absoluta y si no la consigue va a tener desde luego el felpudo del Partido Socialista a su disposición para hacer lo que le dé la santísima gana. Pues bueno, la verdad que el País Vasco desgraciadamente está prácticamente perdido para los patriotas. Carlos, mañana hay un programa especial de elecciones que vas a estar interviniendo de este ok diario, pues lógicamente informaremos a todos los telespectadores de la situación de esas elecciones. Un fuerte abrazo y te vemos mañana. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Y amigos, vamos a seguir, vamos a seguir, porque teniendo a un economista como Fran Simó y una persona tan experta en temas de ERTE, de ERES, etcétera, quiero que vea este vídeo y no solo que vea este vídeo porque el tema de los ERTE lo ha pasado muchísimo, la gente muy mal, pero las explicaciones que dio en su momento la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pues han sido patéticas y quiero que lo recordemos porque este es el nivel, este es el nivel que tenemos en el gobierno de España. Fíjense en este vídeo y a continuación lo vamos a debatir. A ver si soy capaz de explicarlo. Los ERTE no son parados. No me estaréis vacilando. Los ERTE los hemos hecho para no destruir empleo y vuelvo a decir que por eso la Comisión Europea quiere emular el modelo español porque es, digamos, como una especie de dique que impide que no se despida la gente. A ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro Escribá. Por tanto, los ERTE no son paro. Piensen que computan, están de alta. ¿De acuerdo? Están de alta. Por tanto, no están en el paro. A ver si soy capaz porque muchos periodistas lo preguntan a ver si entre los dos somos capaces. Esto es una catástrofe. Y luego hay dos datos en el ERTE. Lo vuelvo a explicar. Un primer dato que es la empresa. Imagínense una empresa X que cualquiera presenta un ERTE. Y eso es lo que hemos dicho que las comunidades autónomas nos dicen las que dan los datos que tenemos expedientes de empresas hasta un total de 235.000 ERTE. de empresas no de trabajadores. Pero el SEPE tiene un dato a día de hoy que es que de esos ERTE que tenemos administrativamente gestionados tenemos 620.000 personas. Ahora son los trabajadores la parte física del ERTE personas que ya tienen el reconocimiento de la prestación pública de desempleo más allá de los 233.000 2.331.000 personas que a día de hoy les hemos reconocido su prestación pública de desempleo. No sé si el ministro Escriba me puede ayudar. Tierra, trágame. Pero vamos, no son parados. Yo sé que esto requiere mucha dificultad. Yo creo que en este país los niños y las niñas a partir de ahora ya van a saber lo que son los ERTE. Sí, seguro. Permítanme esta 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 Pues este es el nivel. Consideración, pero es muy muy debemos de entenderlo bien para que nos entiendan bien las personas que están sufriendo el coronavirus. Increíble. La verdad que esto pasó hace tiempo pero hay que recordarlo, amigos, porque este es el nivel. Este es el nivel del gobierno de España. ¿Ustedes han enterado de algo? O sea, como una ministra de trabajo no es capaz de explicar lo que es un ERTE y no explicar que lógicamente los ERTE, la gente que está en el ERTE no está produciendo sino que le está pagando el Estado. Por lo tanto, son personas que de alguna u otra forma es como un parado. Está cobrando una especie de subsidio temporalmente y desgraciadamente muchos ERTE de muchos ERTE pues se van a convertir en ERES y en paro. Yo esto lo he hecho, sabía que usted venía y este vídeo lo he preparado para usted, para que se luzca directamente. Es que me provocas. Primero, yo no sé, os ha faltado poner la musiquita esta de Benny Hill de... Es que es de coña. Y luego se me viene a la cabeza esto que decía en una película José Saza, usted es comunista porque es tonto o es tonto porque es comunista. O sea, de verdad, pero ¿cómo se puede intentar querer engañar a la gente de esta manera? Mire usted, déjese de tonterías, de hipocresía y tú lo has definido muy bien. O se está produciendo y se aporta al Estado o no se está produciendo y hay un gasto a costa del Estado. Le podemos llamar como quieras, como si me quieren llamar yo que sé, sillón, están en los sillones. Bueno, pues muy bien, pero son gente que no produce para el Estado que es un gasto para el Estado y desgraciadamente no solo es que haya y que haya habido muchos ERTE que como mecanismo empresarial todavía puedo entender que funcione. Hay gente que todavía sigue los ERTE hay gente que todavía no ha cobrado esos ERTE y hay gente que se ha puesto incluso a trabajar sin haber estado dado de alta en el ERTE. Esto es tremendo. A mí un amigo mío me decía pero bueno, vamos a ver, que me voy a poner a trabajar que me han dicho que me incorporo y todavía no he cobrado el ERTE. Se puso a trabajar y cobró el ERTE. Dos días después, o sea, la cantidad de estafas por parte del Estado que ha habido con este tema, silencios administrativos que una vez que pasan cinco días desde luego no puede haber, te dan la razón y al contrario han dicho no, 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 mire usted eso ya lo resolveremos en tribunales. Se va a tener que ir muchos empresarios a los tribunales, muchos trabajadores, eso se van a convertir en ERES y tener que estar escuchando a esta ministra. Pero de verdad, ¿qué hemos hecho los españoles? ¿Qué hemos hecho para tener esta clase de políticos? O sea, yo... ¿Votarles? Bueno, es que aquí yo lo siento pero aquí hay una causa de fuerza mayor. Podemos no es un partido mayoritario, ni siquiera es el primero, ni siquiera es el segundo, ni siquiera es el tercero más votado. O sea, es decir, los españoles mayoritariamente no han elegido a este partido, ni esta ministra para que nos gobierne. Entonces, probablemente la culpa sea a lo mejor del sistema, que ese sistema hay que cambiarlo. Pero si partidos que quieren destruir España y que quieren destruir nuestra forma de pensar son los que nos van a gobernar, a lo mejor hay que pensar en hacer una pequeña revolución, porque ya está bien, es que se ríen de nosotros, es que se ríen de nosotros, niños y niñas. Pues, si te crees que se ríen de nosotros, amigos, quiero que escuchen la siguiente noticia. España ya reconoce oficialmente 37 géneros y 10 orientaciones sexuales. Se acabó la simplicidad. Ya no solo hay hombres y mujeres, tampoco hay personas intergénero, transgénero, transsexuales y así hasta 37 tipos distintos de género. Atrás quedó el tener que elegir entre heterosexual, homosexual o bisexual. Ahora puede ser pansexual, demisexual o cure, entre otras muchas opciones. Dentro del género trans, personas que se cambian de sexo, existen varias categorías, transgénero, hombres trans, personas trans, mujer trans, femel to male, male to femel, transfemenino, transmasculino, transsexual, mujer transsexual, hombre transsexual y persona transsexual. Algunos pueden parecer lo mismo, pero no lo son porque hay hombres que cambian su sexo y ahora son mujeres, pero no se sienten ni mujer ni hombre. Es entonces cuando se califican como personas transsexuales. Pero la cosa no queda ahí. También se puede ser androgino, mezcla entre hombre y mujer, neutrosis, género neutro, ni hombre ni mujer, persona de sexo no ajustado, no quieren calificarse ni como hombre ni como mujeres y verdache, persona que se visten con ropas asociadas al sexo opuesto. Bueno, finalmente existen otras identidades como no binario, agénero, bigénero, género fluido, pangénero, poligénero o intergénero. En el caso de las orientaciones sexuales ocurre algo similar. Lejos quedó la heterosexualidad, la homosexualidad o la bisexualidad. Ahora también te puedes catalogar como una persona que según su definición oficial quienes no son heterosexuales o de género binario. En el contexto de la identidad política occidental, la gente que se identifica como Q suele buscar situarse aparte del discurso, la ideología y el estilo de vida que tipifica las grandes corrientes en las comunidades LGTBI, lesbianas, gays, bisexuales, transsexuales e intersexuales que consideran opresivas o con tendencia a la asimilación. Ojo, ¿han entendido ustedes algo de esto? Pues nosotros como tenemos nuestro experto, nuestro querido Francisco Simón, experto en géneros y en orientaciones sexuales, quiero que nos explique usted lo que acabamos de leer. ¿Usted qué es? Yo soy un hombre casado. Desgraciadamente para mí. Es binario tras masculino. Es que, vamos a ver, Jesús Ángel, yo de verdad, por mucho vicio que tenga, una persona que se ha dado así antes en mi pueblo, antes, cogían y le metían el maricumio directamente y se acabó. Esto ya no es un tema de tener más o menos vicios, que todos podríamos tenerlos. Yo digo que no, ese les ha ido. O sea, esto ya ha pasado de la raya y se les ha ido. Ya dicen, mira, existe, solo existen dos géneros, femenino y masculino. Otra cosa es como tú desarrolles tu historia, que ahí yo no me meto cada uno, se le va a la cabeza como quiere. Pero, hombre, pero, hombre, has dicho 37, ¿verdad? 37, a mí que me lo expliquen, no sé. Yo, me he quedado muy atrás, Jesús. Me he quedado usted para que explique esto. Claro. Yo, bueno, voy a intentar explicarlo de una manera, en fin, no sé, no entiendo nada. La explicación es, probablemente sea el primer contexto de una televisión que dice que no entiende nada sobre el tema sobre el que se le pregunta, pero es que me supera. O sea, yo me he quedado en el género 35, yo los dos últimos, ya, en fin, yo lo que creo es que al final, y eso, y ahora hablando ya en serio, todo esto consiste al final en la mamandurria. Y me explico. Cualquier persona en este país tenemos la desgracia de que puede decir la imbecilidad más grande del mundo y pedir una subvención porque hace una asociación para defender esa imbecilidad. Y vive de esa subvención. Porque, no se preocupen ustedes, que es que este experimento no lo han hecho. Móntense una subvención, váyanse a su junta municipal y pidan una subvención. Verán como algo les cae. Es así. Entonces, toda esta gente vive de eso. No se preocupen, que viven de eso. Les da igual, pero ¿qué más les da a ellos que si, oiga, si yo me acuesto con una oveja o me acuesto con una cabra o digo que si mi abuelo fuma y me gustan los abuelos, los yayos, yo qué sé, que me parece todo muy bien, pero al final hay un trasfondo político que es el que hace que esta gente viva y se subvencione de ello a costa de sus impuestos y de su trabajo y del mío. Y esto es lo que sí que de verdad ya no me hace gracia. Ya, en fin, me cabrea. Me cabrea bastante. Pues ha sacado un tema, don Fran, ha sacado usted un tema muy importante porque nos está usted hablando claramente de que esta sociedad al final la están domesticando, la están aborregando y yo quiero, amigos, ponerles a ustedes un vídeo, un vídeo que es el de los cerdos salvajes, seguramente lo habrán visto por las redes sociales en alguna ocasión, pero yo creo que se van a dar cuenta de lo que nos están haciendo con la sociedad. Se van a dar cuenta que nos están domesticando, aborregando, precisamente como la teoría de los cerdos salvajes. Vean ustedes y verán las similitudes que están pasando en España con el siguiente vídeo. Dentro vídeo. La metáfora de los puercos salvajes. En una universidad en medio de una clase, uno de los alumnos inesperadamente le preguntó al profesor, Maestro, usted sabe cómo se capturan los cerdos salvajes. El profesor creyó que era una broma y esperaba una respuesta graciosa. Sin embargo, el joven respondió que no era una broma y con seriedad comenzó su disertación. Para capturar a cerdos salvajes, primero se localiza un lugar en el campo al que los cerdos salvajes suelen ir y en el suelo se coloca diariamente un poco de maíz. Así los cerdos salvajes vienen todos los días a comer el maíz gratis y cuando se acostumbran van a venir diariamente donde se acostumbraron a comer un lado por vez. Cuando ellos se acostumbran a un lado de la cerca vuelven a comer el maíz y usted construye otro lado de la cerca. Ellos vuelven a acostumbrarse y vuelven a comer. Usted va construyendo la cerca alrededor poco a poco hasta instalar los cuatro lados del cercado alrededor de los cerdos. Al final instale una puerta en el último lado. Los cerdos ya están habituados al maíz fácil y a las cercas y así comienzan a venir solos por la entrada. Ya están acostumbrados y ya están enseñados a comer maíz gratis. Es entonces cuando usted cierra el portón y captura todo el grupo así de simple paso a paso hasta que en el último segundo los cerdos pierden su libertad. Ellos empiezan a correr en círculos dentro de la cerca pero ya están presos. Después comienzan a comer el maíz fácil y gratuito. Se acostumbran tanto a eso que se olvidan de cómo cazar por sí mismos y por eso aceptan el encierro. Aceptan perder su libertad. Incluso se muestran agradecidos con sus captores que durante generaciones van feliz al matadero. El joven continuó con la explicación al profesor. Maestro esto es exactamente eso lo que veo que sucede en muchos países. Los gobiernos de turno siempre están lanzando maíz gratuito durante tiempo suficiente para controlar a la población. Este maíz gratuito está disfrazado de programas sociales y sus sitios sus limosnas da dinero que saca del propio trabajador realiza leyes expropiaciones indebidas programas de bienestar social fiestas ferias o festivales uniformes pan y circo nos quitan la capacidad de ser críticos pensantes y personas emprendedoras algunas leyes no se hacen para protegernos se hacen para proteger a los grandes así que recuerda no creas todo lo que te dicen porque un país que olvida su historia es condenado a repetirla. Pues lo que están haciendo en España dan las vaguitas subvenciones como al cerdo como al cerdo salvaje le daban el maíz y ahí va la gente se va acostumbrando a las paguitas a las subvenciones se van perdiendo multitud de libertades etcétera poco a poco poco a poco hasta que nos tienen ahí ya encerrados como el jabalí como lo hemos visto. Mira yo te quiero contar un caso real que me ha contado Hugo el presidente de una junta municipal el otro día en un programa le llamó le llamó una persona de una asociación que lucha por los por los pobres y por en fin ya sabes además una asociación podemita y le dijo que hombre que cómo es posible que no le diera una subvención mayor este año porque no había fiestas patronales no había las fiestas del barrio por el tema del COVID es que el dinero que necesitamos lo necesitamos porque hay mucha gente que precisamente con el COVID y gente mayor necesitan ser atendidos en sus propias casas llevarles comida y tal bueno pues este hombre estaba indignado porque le dijo literalmente es que seis personas comen al año de la asociación o sea su negocio es la asociación el negocio suyo y de seis personas que viven literalmente de las fiestas patronales voy a decirlo hombre de la Elipa viven seis personas de esa asociación asociación podemita pero hombre hay que ser golfo y canalla y encima exigiendo más dinero eso que quería más maíz claro querían más más como los cerdos pero si es que al final esto es claro entonces que pasa oye cuando les das la comida pues estos cerditos oye te aplauden y todo lo que quieras pero les decías tú fíjate dijo el concejal oye es que no puedo daros esa subvención porque hay que ayudar a la gente mayor y hay que llevarles comida a casa entre otras cosas hemos tenido gastos extras porque no han podido salir por la pandemia y les hemos tenido les daba igual eran sus seis puestos de trabajo de esa asociación como no había fiestas ay dios pues así pasa amigos que nos van dando paguitas 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 nos vamos quedando sin libertades y cuando queramos reaccionar pues va a pasar como Venezuela vamos a cambiar de tema porque Sánchez dice que nunca ha pensado pactar con el PP y recuerda el caso del PASOT en Grecia el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha asegurado que nunca ha pensado en pactar con el Partido Popular y ha puesto de ejemplo lo que pasó con el Partido Socialista griego que casi desaparece tras formar parte de una gran coalición con la derecha cuando lo que Grecia demandaba eran medidas sociales esto es lo que ha dicho Pedro Sánchez bueno la verdad que ya sabíamos que Pedro Sánchez no quiere nada con la derecha ni con la mitad digamos de los partidos políticos porque yo creo que es bastante sectario pero para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a don José Luis Corcuera buenas noches don José Luis ¿cómo está usted? Hola buenas noches pues nada estoy bien estoy bien aunque me llevo un día un poco triste porque creía de verdad que Nadia Calviño no podía ser la presidenta del Eurogrupo y desgraciadamente no ha sido así y al mismo tiempo recuerdo que el presidente del gobierno casi fardaba en un mitin en Euskadi diciendo por un voto por un voto no hemos tenido una mujer presidenta del Eurogrupo en vez de estar apesadumbrado porque algo ha tenido que fallar la diplomacia digo yo en fin si Italia Francia y Alemania estaban de acuerdo ¿cómo es posible que la diplomacia española no haya conseguido obtener el peso que como país nos corresponde? pues pues en fin estas cosas de este presidente que tenemos que como bien saben sus oyentes a mí no me sorprende nada de lo que pueda pero José Luis usted pensaba que nadie iba a entrar como presidenta del Eurogrupo usted tenía esperanza porque teniendo a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias yo creo que la voz diplomática es nula y nadie se va a fiar yo tenía grandes esperanzas porque creo que es una es de lo mejorcito que hay en este gobierno sin ninguna duda y porque además en fin los países más importantes le mostraban su apoyo e incluso las fuerzas políticas españolas también pero bueno es que aquí ocurre como con la Nissan ¿verdad? que en el mes de enero el presidente del gobierno se reúne con los responsables sale diciendo en fin marcando pecho que en fin están garantizados los puestos de trabajo y al cabo de unos meses pues Nissan se cierra o presenta un expediente de rescisión de contratos en fin no me llama la atención simplemente el hecho de que después de que ocurrió esa votación y que desgraciadamente no fue nombrada en el mitin en fin en vez de de forma en fin razonable se quejara de en fin de lo que había ocurrido pues casi casi lo lo presentaba como un éxito es que este este hombre hasta los fracasos los presenta como es como un éxito este te vende una burra como si fuera un caballo de carreras es una cosa increíble yo creo que los españoles tienen que reflexionar seriamente y impedir que la propaganda les deje ver les impida ver de verdad lo que pasa en nuestro país usted antes me preguntaba sobre lo que dijo a un periódico italiano pues que es lo que ocurre lo que ocurre es que como es tan habitual en él no decir la verdad nos ha estado diciendo ofreciendo al partido conservador español pactos de estado y luego va a un periódico italiano y le dice que de ninguna forma eso puede ocurrir y ahora los ciudadanos entenderán perfectamente que es lo que quiere decir aquello con lo que se hizo un hombre en la política que es no es no que parte del no usted no entiende señor Rajoy pero es tan tremendo lo que ha dicho es tan tremendo que olvida por ejemplo que en los países nórdicos habitualmente en muchas ocasiones cuando el país la nación precisa del esfuerzo colectivo las fuerzas políticas se ponen de acuerdo en Alemania precisamente porque la situación de la nación lo requiere gobierna el partido socialdemócrata con la democracia cristiana pero es que además el propio partido socialista ha dicho siempre el que yo he conocido que el partido es un instrumento al servicio de la sociedad y por tanto ese partido si es un instrumento al servicio de la sociedad se tiene que poner a su disposición y ponerse a su disposición es incluso gobernar con aquellos que se tienen discrepancias si las necesidades de los españoles así lo requieren y en este momento tenemos una situación donde se requiere no faltar a la verdad o no mentir porque ya en fin nos estamos acostumbrando absolutamente a todo a que miembros del gobierno digan por ejemplo o miembros del partido que apoyan al gobierno como el señor monedero dice la libertad de prensa pertenece a la ciudadanía no a las empresas de comunicación ni a los periodistas se delega si trabajan con objetividad no cuando eres parte de las cuacas oiga se puede ser más autoritario esto es puro comunismo es decir que periódicos son de la ciudadanía quien delega quien delega el polipro que buscamos aquí el pratla como en la unión soviética o el granma como en cuba pero como se puede tener la desfachatez de decir estas cosas y a continuación llamarse demócrata y más todavía llamarse progresista pero pero que despachatez los españoles tienen que darse cuenta de que estos son un peligro público es decir ya no es una cuestión de lo que lo hagan bien o lo que lo hagan mal que por cierto no lo hacen bien o no lo han hecho bien es que en temas fundamentales que tienen que ver con la libertad son un auténtico peligro público y permítame terminar mire el jueves se atentó unos pándalos unos camisas pardas verdad a profanar la tumba de Fernando Buesa esos pándalos esos que generan odio pueden mañana en nombre del antifascismo impedir que un partido político alce la voz en cualquier lugar de España y esos que se autodefinen antifascistas son unos auténticos fascistas es más son fascistas en tecnicolor son una calamidad son sembradores del odio del odio de quieren derruir aquello que tanto costó construir que fue la transición política española estamos en una situación donde es imprescindible la reflexión del conjunto de los españoles y sobre todo que no les manipulen que no se dejen engañar y que vayan formándose su opinión oyendo distintas opiniones que es la probablemente la única forma de llegar a una verdad tangible don José Líder le quería preguntar también por un caso de máxima actualidad como es el caso Dina donde bueno ya sabemos que se ha intentado utilizar ese caso para atacar también a los medios de comunicación y recientemente el vicepresidente del gobierno del reino de España ha incluso ha dicho que hay que bueno legitimar los insultos a los medios de comunicación ¿cómo cómo ve que un partido político utilice pues tanto los fiscales anticorrupción como pruebas entre comillas falsas para intentar acabar con los medios de comunicación? pues mire usted lo que dijo Pablo Iglesias el otro día ya lo había dicho antes es que vamos a ver su concepción ideológica es una concepción leninista estalinista y por tanto impregnada de populismos de la peor especie y por tanto su concepción es o tiende hacia el autoritarismo y cuando uno es así dice esas cosas y otras que no se atreve a decir pero que las haría supuesto que tuviera más poder del que tiene vamos a ver en el caso de Dina hay cosas objetivas y hay supuestos que si fueran o los hubieran hecho cualquier otro ciudadano Pablo Iglesias lo hubiera crucificado hechos objetivos a esta señora parece porque no está claro que le robaron el teléfono y se lo mandaron la tarjeta en un sobre a una revista española que se llamaba Interview el dueño de Interview le llama a Pablo Iglesias y le entrega la tarjeta tarjeta que él visiona y que se queda con ella y la pregunta es oiga y por qué se queda usted con un teléfono que no es suyo es decir cómo es posible que tarde usted meses meses en devolver una tarjeta a quien era su propietaria y además se la devuelve inservible ese no es una especulación es un hecho y la contestación del macho alfa verdad es es que no la devolví antes para no perturbar a la señora Dina pero cómo se puede ser más machista pero pero eso es ese es un patriarcado absolutamente pero oiga si la que sabía lo que había en la tarjeta era la señora Dina que le iba a usted a perturbar si ella ya sabía lo que había lo que a ella le ha perturbado es que usted se la entregara inservible segunda cuestión claro como pasaba por allí Villarejo pues resulta que el que recibe otra tarjeta es el señor Villarejo de dónde de interview ay y se les cae el tenderete es decir que no no había cloaca no había una cloaca que había robado un teléfono y que había no 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 había habido otro hecho objetivo unos pantallazos que tuvo que hacerlos Dina cuando todavía no le habían robado el teléfono y que pusieron sobre aviso de esos pantallazos a unos medios de comunicación por cierto cosas que él decía y que demuestra que es un perfecto machista cuando decía aquello que azotaría a Mariló hasta que sangrara y que era en fin una calamidad de marxista ¿verdad? entonces estamos en presencia de alguien que no hace mucho tiempo decía los políticos no piden perdón eso no vale no es suficiente pedir perdón para seguir en política no no los políticos cuando se equivocan y hacen una cosa mal dimiten este no dimite ni aunque le echen agua caliente bueno pues yo creo que estos datos objetivos enseñarán al conjunto de los españoles en presencia de qué individuo estamos es decir este nos ha pretendido vender no hace mucho tiempo la constitución venezolana como algo extraordinario para España este se ha permitido decir públicamente que los mayores se vayan a la mierda cuando dijo por ejemplo que Anguita pues que se fuera a Castelgadolfo en un helicóptero porque ya era mayor este si se cogen sus declaraciones este no puede estar en ningún gobierno y mucho menos en un gobierno que se autodefina de progresista qué va a ser este progresista si este es fundamentalmente un aprendiz de un totalitarismo que es lo que realmente le gusta pero qué es esto qué personaje es increíble lean ustedes la gran manipulación de Jano García que será una de las mejores formas para informarse adecuadamente de qué barbaridades dijeron algunos personajes que hoy nos siguen dando lecciones de lo que tenemos que hacer en relación con la pandemia que hemos padecido y que seguimos padeciendo y por favor cuídense cuídense porque pueden venir tiempos peores que los actuales pues don José Luis Corcuera muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo un fuerte abrazo cuídese muchísimo y la próxima semana tendremos de nuevo aquí en el mundo al rojo muchas gracias y nos vamos a ir a publicidad pero antes de todo hay que recordarles amigos que hay que tomar Colacel para las articulaciones y para las arrugas las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antios de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropolastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antios produce el mismo efecto atención que en tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antios mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 9144600 o en la página web para farmacia mundonatural.es recuerden Colacel Antios nos vamos a ir a publicidad pero le recordamos que vamos a venir con el profesor don Fernando Mirones para hablar de lo que está pasando sobre todo que China atención que China está acusando a España directamente de ser la responsable del coronavirus esto ya es lo último que teníamos que ver del partido como está chino vamos a publicidad y hablaremos de este tema y de otro no se vayan No se vayan Me plusieurs tiene que ver en sal 대